Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de la foto del escándalo. La foto del escándalo en la familia real británica. La foto del escándalo de la princesa Catherine o Catalina de Gales. Yo creo que los británicos aman a su monarquía porque la familia real es una fuente inagotable de escándalo. Ahora, ¿en qué consiste el escándalo de la foto? Resulta que la princesa de Gales, Kate o Catherine, casada con el príncipe William, padres ambos de tres niños, fue operada a principios de año. Le practicaron una cirugía abdominal delicada. Desde entonces ha desaparecido del ojo público la princesa Catherine, tan linda y tan estimable. Estuvo en la London Clinic más de dos meses en cuidados intensivos. Por lo tanto, la prensa y en general los ciudadanos del Reino Unido se preguntaban y todavía se preguntan ¿qué tiene la princesa? ¿Por qué está tan enferma? ¿Por qué ha desaparecido de la vida pública? Empezaron a circular especulaciones de que podía tener cáncer. Portavoces de la corona, de la familia real, dijeron no tiene cáncer, pero no dijeron qué tenía o qué tiene, cuál es la enfermedad de la princesa. En ese contexto de incertidumbre e incluso de profunda preocupación por la salud de la princesa, que apenas tiene 42 años y que es madre de George, Charlotte y Luis, de Gales, los tres, en ese contexto, decía, se celebra el Día de la Madre en el Reino Unido. La princesa ha salido ya de la clínica, está en el palacio de Kensington, donde vive con su familia. La princesa no está, por lo visto, en condiciones o no desea hacerlo de salir y mostrarse ante la prensa o de dar alguna entrevista que calme a la nación. Entonces la princesa Catherine decide hacerse una foto familiar. Ella es fotógrafa aficionada, le encanta hacer fotos. Les hace fotos todo el tiempo a sus hijos, a George, a Charlotte, a Luis, pero también les hace fotos, en fin, al rey, a Camila, a sus amigas, a los perros que viven con ella. Ella es una fotógrafa aficionada y no lo esconde y lo practica con pasión. Como todavía está recuperándose, la princesa decide hacerse una foto con sus tres hijos. ¿Quién toma la foto? No se sabe. En la foto aparece ella sentada, rodeada por sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, y todos los cuatro sonríen, y se ve que es un gran momento feliz y a continuación la princesa sube la foto a sus redes sociales y saluda por el Día de la Madre a todas las madres del Reino Unido, a todas las madres del mundo e incluso a las mujeres que todavía no son madres, pero que pronto van a hacerlo. Muy bien. Hasta ahí todo está bien. Luego, ciertas agencias de prensa descubren, Associated Press, Reuters, Getty Images, descubren que la foto no es verdadera. Ah, bueno. Uno diría, la foto no es verdadera, la princesa está en cama, en el hospital, y ha usado una imagen antigua suya para engañarnos, para fingir que ya está bien, o casi bien. No. Dicen, no, la foto no es verdadera, la foto es falsa, la foto es un fraude, ha engañado a la nación, la princesa, ha engañado al mundo. ¿Por qué es un fraude la foto? Es un disparate, ¿no? Porque la princesa se ha permitido la humana tentación, la minúscula vanidad de hacerle a la foto unos pequeñísimos retoques, lo que se conoce como Photoshop. La foto es real. Ella, en efecto, se sentó allí con sus tres hijos. ¿Alguien la tomó o ella activó la cámara para que disparase las fotos automáticamente? ¿Cómo hacen ustedes y cómo hacemos nosotros? Uno toma un montón de fotos, luego elige la más bonita, y si ve imperfecciones en esa foto muy menores que se pueden corregir, uno usa el Photoshop. Entonces, la foto pasó por el filtro del Photoshop que usó la princesa Catherine. Pero ya digo, no es que ella insertó su rostro ahí o su cuerpo entero estando en cama o estando en el hospital. No, se hizo la foto. ¿Qué retocó? ¿Qué enmiendas hizo? ¿Qué cambios minúsculos se permitió hacer la princesa? Es que es de risa. Una manga de su hija Charlotte. Una manga. La mano, la postura de la mano de su hija. Un pedazo de la alfombra quizá estaba manchado. El cíper de su suéter quizá estaba torcido de una manera que a ella no le gustaba. Y pedacitos de su pelo. Implantó pelo artificial. Una coquetería femenina comprensible. Y la postura de su mano abrazando por detrás a su hijo menor, Luis. Entonces, sí, la foto fue retocada por ella. Por tanto, la foto fue, digamos, adulterada o modificada. Tampoco falsificada. No. Mínimamente retocada. Retocada. Trucada. Para verse mejor el pelito artificial, el cíper, la alfombra y las mangas de la chica, de la niña de Charlotte. Realmente era para tanto. Era para un escándalo. Era para exigir que la princesa, que todavía no se sabe qué enfermedad tiene, que todavía no se puede mostrar en público, saliera a pedir disculpas. Porque sale y pide disculpas. Y dice, bueno, como muchos fotógrafos amateurs, yo ocasionalmente experimento con la edición. Quiero expresar mis sinceras disculpas por cualquier confusión que la familia, la foto familiar podría haberles causado. Pero a mí, ¿qué confusión me ha causado? Ninguna. Lo que quiero saber es que ya está bien, que la enfermedad no es grave. ¿Cómo es de mezquina y de entrometida y de criticón a la gente? Que le exige a la princesa que todavía está enferma que se disculpe ante la nación porque ha retocado una foto familiar. ¿Quién no retoca a la foto familiar? Acá lo hacemos todo el tiempo. Yo a Silvia siempre le digo, ame Photoshop, córtame la barriguita, córtame la papada, adelgázame los cachés. Es normal. ¿Hacerse Photoshop es mentir? Yo no creo. Yo no creo. No creo que califique como una mentira o un fraude o una falsificación. Es la misma foto retocada con cariño, con un poquito de autoestima. Porque si hacerse Photoshop es mentir, entonces, digo yo, maquillarse también es mentir o no. Maquillarse también es retocarse. Maquillarse también es hacer algunas pequeñas enmiendas estéticas o cosméticas. Me voy a encubrir un poco la barba y el bigotito. Me voy a tapar las ojeras. Maquillarse también es retocarse. Cambiar la realidad. Tratar de mejorarla un poquito. ¿Verdad? Entonces, si no podemos hacer Photoshop, entonces nadie tendría que maquillarse tampoco. Y está aceptado que la gente se maquille para verse mejor. Como debería aceptarse que la princesa tenía todo el derecho del mundo de retocar la foto con Photoshop para verse mejor. Es decir que el Photoshop es una mentira socialmente conveniente porque la gente queda contenta y se ve mejor y entonces nos comparte la foto. Lo mismo que el make-up, que el maquillaje es una mentira socialmente conveniente porque las personas ahora las chicas jovencitas todas se maquillan hasta para ir al colegio. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? Están contentas, se ven mejor, se le sonríen al mundo. No tiene nada de malo hacer Photoshop o maquillarse. De hecho, y si me apuran y aquí voy terminando, yo que llevo muchos años entrevistando gente, celebridades, artistas, actores, cantantes, muchas veces he llegado a pensar que una mentirita piadosa en la tele, por ejemplo, escuché tu disco y me encantó, eres un músico brillante, virtuoso, sobrenatural. Bueno, esa es una forma de hacer Photoshop también, esa es una forma de hacer make-up también, ¿verdad? Estás maquillando un poco al invitado, al artista, a tu interlocutor, no le estás diciendo la verdad que escuché tu disco y no me gustó porque sería una patanería y esa mentirita es socialmente conveniente porque la entrevista queda más bonita. Entonces, Photoshop son mentiritas, como el maquillaje son mentiritas y como en la vida misma, en el intercambio social, en las amistades, en los amores, en mi caso, en mi trabajo, en las entrevistas, a veces uno recurre a las mentiritas para que la otra persona se sienta mejor. Finalmente, lo que quería, la princesa, Catherine, Kate, era que sus hijos se vieran mejor y que ella, que está saliendo de tres meses casi en una clínica, se viera mejor. ¿Cómo eso podría ser reprobable? ¿Cómo eso podría merecer la censura, el escándalo, la exigencia de unas disculpas? El mundo se ha vuelto loco. El mundo se ha vuelto loco. Así que yo estoy all the way con la princesa y con su esposo, el príncipe, que algún día será rey, y con los tres niños que se han visto también envueltos en el escándalo, ¿no es cierto? Y la niña teniendo que decir, no, es que mis sleeves son mangas, estaban arrugadas y mi mamá simplemente las quiso estirar. ¡Qué bobería, por el amor de Dios! ¡Qué bobería! Aquí en casa practicamos el Photoshop, el make-up y en el trabajo yo siempre practico las mentiritas socialmente convenientes, que son una manera de maquillar la reputación y el ego del artista, del invitado, ¿no es cierto? De elevarlo un poquito, de elevarlo un poquito. Es decir que, y eso yo lo aprendí observando la conducta inglesa, los ingleses son expertos en eso precisamente, en decirte mentiritas que son formas de cortesía, que son formas de educación. Quizás lo que te dicen es una exageración, es un embuste, es una hipérbole, pero lo dicen con la intención de hacerte sentir bien y eso me parece que es plausible. Así que, es una tontería que hayan exigido a la princesa Catherine que se disculpe por las fotos con Photoshop y si ustedes supieran cómo se ven mis fotos sin Photoshop, dejarían de verme por aquí. Seguimos.